Sombra, me estoy haciendo un sombrero Pero voy a dejar de hacerlo y voy a luchar con los huevos Pues como estamos gente, espero que estéis todos bien Espero que estéis sanos y a salvos, ya sabéis lo que toca hoy Toca algo relacionado con el mundillo Y me lo habéis estado pidiendo pero a gritos Es que hasta lo veía por los comentarios Que salíais y me susurrabais y gritabais en la oreja Lo veis, Estrechinato y tú Lo vamos a hacer hoy, hoy toca por fin Lo más seguro que después de este tema ya no haga más temas Y voy a reaccionar al disco entero Pero vamos a empezar calentitos Y vamos a hacer a la sombra de mi sombra Que creo que es el único videoclip que hicieron Pero bueno, puedo estar equivocado Me dejáis saber en los comentarios Ya sabéis que siempre la estoy cagando Pero nada, vamos a darle caña Si sois nuevos al canal ya sabéis que hacer Dale al suscribir, darle a la campanita Si no os perdéis ningún vídeo Dejadme recomendaciones en los comentarios Y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo Podéis mirar los enlaces en la descripción Ahí me podéis seguir en Instagram Y hay varias maneras de apoyar el canal Incluso podéis escuchar mi música si os atrevéis Pero bueno, vamos a darle caña aquí a esto Estrechinato y tú a la sombra de mi sombra Videoclip oficial Luis, ¿qué es lo que tienes? Sí, me tengo que poner los cascos, ¿no? Siempre la estoy cagando A ver, creo que lo tenemos tú en marcha hoy Hoy sí que estamos funcionando Pero... ¡SpaceBot! ¡SPAICEBOT! Ese bajo, madre mía Empezamos calentito ya El sonido de la guitarra que está punteando por detrás Es un sonido bestial O sea, es que me flipa A ver, espérate Ya estoy rebobinando para adelante Ya nos hemos perdido aquí Pero se nota ya la influencia de Fito Aquí ¡Qué brutal! La percusión también al loro Lo haré con el ala ancha Que casi llegue hasta el cielo Pa' muchas veces no ver Las cosas que ver no quiero Lo haré con el ala ancha Que casi llegue hasta el cielo Pa' muchas veces no ver Las cosas que ver no quiero El piano ahí Madre mía, espérate Tenemos que rebobinar eso Madre mía Vamos calentando botones aquí No quiero ver injusticia No quiero ver miseria No quiero ver militares ni princesas Ahí está el rober No quiero ver dictadura No quiero ver pobreza No quiero ver religiones ricas ni reinas Que solo, solo quiero ver Que solo, solo quiero ver El bajo es que es una locura el bajo ahí Escuchar esos arreglos Que solo, solo quiero ver Que solo, solo quiero ver Esto de aquí es un arreglo clásico Rollo Iñaki Con la raíz y las terceras Y luego dejando una cuerda al aire El piano A la sombra de mi sombra Me estoy haciendo un sombrero Sombrero de largas pajas Que me cogió de su... Bueno, digo Digo ahí Rollo Iñaki Pero quiero decir Mejor dicho Rollo extremo duro Porque Yo ya no sé Quién hace cada parte Y cada parte, ¿sabes? Pero tiene ese Ese rollito extremo duro De mi sombra me estoy haciendo un sombrero Sombrero de largas pajas Que he recogido del suelo Lo haré con él a la ancha Que casi llega hasta el cielo A muchas veces no ver Las cosas que ver No quiero No quiero ver injusticias ni miserias No quiero ver militares ni princesas No quiero ver dictaduras ni pobrezas No quiero ver religiones ricas ni reinas Que solo quiero yo ver A los pobres sin miseria A los ricos sin dinero No quiero desnudo en esta tierra A infinitos corazones unidos con el amor Y unidos contra la guerra Ese sonido de abajo no es normal Me estoy haciendo un sombrero Pero voy a dejar de hacerlo Y voy a luchar con dos huevos A la sombra de mi sombra que estoy haciendo un sombrero Sombrero de largas pajas Que he recogido del suelo Por eso suena tan bestial el bajo Tenemos a Abraham Lincoln tocando el bajo No estoy de broma No sé si me gusta lo del sombrero Y la barba sin bigote Es muy ¿Cómo se llaman? Amish Amish Hay una gente Una comunidad aquí en Estados Unidos De los Amish No tengo mucha No sé mucho sobre ellos Pero sé que viven Intentan vivir sin tecnología Bueno Viven sin tecnología Pero son la leche construyendo cosas Te construyen una casa en tres días Son la leche Pero sí Son comunidades muy cerradas ¿Sabes? Aquí en Estados Unidos Y no sé si es por tema de religión O lo que sea No estoy seguro Pero bueno Vamos a seguir Luis Que te centra Se te va la olla aquí Sí Es Es que flipas Flipas Los arreglitos con la percusión El saxofón Luego las guitarritas Estas armonizadas Clásicas Rollo extremo duro Temón O sea Esto es un temón Y ya Os lo digo ya Del tirón Hay que hacer el disco entero Voy a hacer el disco entero Lo voy a hacer Voy a sacar tiempo De donde no lo haya Si no tengo que dormir No tengo que dormir Pero hay que hacer el disco entero Es que no puedo ir parte por parte Con esto Esto hay que Esto es como Como el Pedrao O la ley nata O El disco directo de Robe Que si estáis todavía viendo Igual hay alguna sorpresita Este fin de semana Nunca se sabe Nunca se sabe Pero bueno Bestial este tema Me ha flipado Todos los arreglos La producción Se nota que ha puesto Su grano de arena Creo que hay más artistas Involucrados en este proyecto Que yo sepa De los que he escuchado Yo solo he escuchado A Fito De momento Y Extremo duro Obviamente Las cosas de Robe Y todo eso Pero se nota mucho La influencia En este tema De ellos Pero nada Me callo ya Que soy un pesado Si sois nuevos Al canal Ya sabéis que hacer Dale a suscribir Darle a la campanita Que venimos calentitos Todos los días Con vídeos nuevos Y nada Dejadme recomendaciones En los comentarios Ahora si Si os ha gustado el vídeo Darle al me gusta Para los algoritmos Y si tenéis dos minutos De vuestro tiempo Mirad los enlaces En la descripción Me podéis seguir en Instagram Podéis apoyar el canal Invitándome a un café Uniéndoos al Patreon Comprándoos una camiseta Una sudadera Tenemos las de edición Limitada de Halloween Por aquí Las de pesado Si no la cago en la edición Y nada Ya Me callo ya Me callo ya Que soy un pesado Ya estaréis hasta Las narices de mí Y nada Espero que estéis Todos cuidando Si estéis todos sanos Y a salvo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo Y un besazo A todo el mundo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!